La demanda de agua y energía, recursos interdependientes, aumenta de manera considerable para satisfacer las necesidades de poblaciones y economías en crecimiento constante, estilos de vida cambiantes y patrones de consumo en evolución, consideraron expertos nacionales e internacionales de diversas disciplinas. Al participar en la Mesa Redonda, las Ciudades y los Nexos del Agua, Energía y Ambiente, organizada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Giancarlo Delgado Ramos, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, subrayó que las ciudades son espacios altamente demandantes de recursos. La población urbana crece marcadamente desde la mitad del siglo XX, por lo que nos dirigimos hacia una población cada vez más urbanizada. Destacó que en el mundo, 70% de las personas vive en alguna ciudad. En México, 78% de la población radica en metrópolis. Esta tendencia se agudizará porque las ciudades medianas y pequeñas tendrán un papel cada vez más importante.